Buenas tardes, Jorge. Fueron momentos de terror los que vivió una mujer, después de haber sido secuestrada y utilizada como bomba humana para saquear hasta el último centavo de este banco que ven a mi espalda. Dos ladrones armados y dispuestos a todo, secuestraron a una subgerente anoche y la utilizaron como rehén esta mañana, atándole una bomba a su cuerpo para asaltar a este banco. Llegaron al banco en la mañana, más o menos a ocho y media. Los sospechosos le pusieron que puede ser una bomba en su cuerpo, un aparato en su cuerpo y dijo a ella que tiene que traer todo el dinero del banco. Este atraco fue premeditado y ejecutado con tanta perfección que los ladrones lograron su objetivo robándose una cantidad no especificada. No damos información a ese dinero, solamente hay dinero. Me da risa porque ya lo van a cachar al rato. ¿Por qué piensas que lo van a cachar? Porque nadie se escapa con dos millones de dólares. Octavio Medrano conoce muy bien a la víctima, ya que ella le ayudó a abrir una cuenta en esta institución financiera. No, yo la conozco unos cuatro años más o menos a ella, del tiempo que yo abrió la... ¿La conoció ahí? Sí, ya la conocí, claro que sí, yo la conocí, yo tengo una cuenta ahí en el banco, en una caja de seguridad. En este insólito asalto no hubo heridos, pero uno solo puede imaginarse el trauma psicológico que esta mujer estará pasando. Pienso yo y le pedí a Dios que estuviera bien, porque uno aprende a cuidar a las personas. Ella es una persona muy fina, muy decente y yo la aprecio. Jorge, hasta el momento no se sabe nada sobre los sospechosos, lo único que se sabe es que fueron dos hombres. Si usted sabe algo, tiene alguna pista sobre estos sospechosos, por favor comuníquese con las autoridades. Desde el Este de Los Ángeles, reportó Abraham Peña, Noticiero Global TV, Uniendo Familias.